Alcalá del Júcar es un destino perfecto para dedicarle una jornada tranquila. Comer o cenar en uno de sus múltiples restaurantes y disfrutar de la visita acompañado del incansable sonido del agua. Este pequeño municipio es, seguramente, el corazón turístico de la comarca de La Manchuela. Considéralo como un destino en sí mismo o también como una muy buena base de operaciones desde la cual explorar la región y disfrutar de la naturaleza de la comarca. Yo en esta ocasión la he visitado en invierno, pero también tiene su encanto. Hola vividores, bienvenidos. Yo soy Cruz Gabaldón. Acompáñame a descubrir este pueblo tan pintoresco de Castilla-La Mancha que además figura entre los pueblos más bonitos de España. ¡Vamos! Pues hoy nos hemos venido alcalá del Júcar y la verdad es que ha sido un día estupendo. Es un destino que está en el centro de La Manchuela y muy recomendable. Como veis, todo el pueblo está medio excavado en la roca. Precisamente lo más característico es esta arquitectura mitad manchega, mitad de montaña. Y la verdad es que me ha sorprendido. No esperaba un sitio tan cuco. Nos lo hemos pasado muy bien. Hay bastantes restaurantes. Ahora eso sí, mejor reservar antes de pasar por aquí. Y ahora os voy a contar algunos detalles de Alcalá del Júcar. Espero que os guste. ¡Vamos! Ubicado en la comarca de La Manchuela, en la provincia de Albacete, se trata de uno de esos lugares pintorescos que nos gusta descubrir. Totalmente alejado de las imágenes tradicionales de La Mancha, cuando nos acercamos a Alcalá nos olvidamos de los enormes llanos para introducirnos en un paisaje mucho más accidentado. Una escarpada garganta horadada por el río Júcar y este pequeño pueblo coronado por su fortaleza del siglo XV. Una fortaleza que incluye sus leyendas. El nombre Alcalá viene de la época árabe. La palabra es una castellanización del árabe Alcalá, que significa castillo. Podríamos decir que el principal encanto de Alcalá se lo da su ubicación y la distribución de sus callejuelas y viviendas. Todas ellas ancladas a la pared de roca. A falta de espacio para ampliar las viviendas hacia el exterior, los habitantes excavan cuevas y estancias en la pared y suelo de roca. Conectando galerías subterráneas que llegan a cruzar desde una ladera hasta la otra. El aspecto que vemos hoy se lo dan las casas de arquitectura popular, que se adaptan al terreno y trepan hacia el castillo con un ramillete blanco de calles estrechas y empinadas. En cualquier estación que la visitéis, os recomiendo que esperéis la puesta de sol, cuando el pueblo entero se ilumina, lo que te permitirá disfrutar de la bonita estampa nocturna de su iluminación artística. Yo no te diría que Alcalá sea un destino muy accesible. Para recorrerlo tendrás que subir y bajar cuestas y escalones. Tenlo en cuenta si tienes alguna dificultad de movilidad o si viajas acompañado de un carrito de bebé, por ejemplo. Alcalá es un pueblo por el que tendrás que ascender por sus callejas caminando. Mi consejo es que aproveches una de las zonas de aparcamiento habilitadas por el ayuntamiento junto al cauce del río. El ayuntamiento tiene habilitados un par de zonas para aparcar. Muy importante, tienes que sacar un ticket. El ticket cubre 24 horas y a día de hoy cuesta 2 euros, pero eso siempre chequéalo porque los valores pueden cambiar. Bueno, vamos a repasar a continuación algunos datos históricos sobre la ciudad de Alcalá. Si esta parte no te interesa, solo tienes que saltar a la siguiente sección que tienes aquí la información de dónde estás. ¿Sigues aquí? Bien, eso es que eres de los míos. Pues vamos a hablar un poco de la historia de este interesante pueblo fronterizo. En este lugar dejaron antiguamente su impronta tanto íberos como romanos, o sea, pobladores anteriores. Pero realmente la historia de la que tenemos constancia empieza en la Edad Media, en la época del dominio musulmán. En el siglo XII, en este lugar se encontraba la frontera entre el reino de Castilla y los reinos almohades. Lo que significa que esta zona siempre necesitaba un fuerte control fronterizo. Se sabe que al menos desde el siglo XII el río estuvo siendo utilizado para transportar madera procedente de los bosques conquenses, que se hacía flotar por todo el cauce del Júcar hasta su desembocadura, y desde ahí se distribuía a los puertos de Valencia o al puerto de Edénia para construir embarcaciones que eran necesarias para la flota califal y para los reinos califales. Este tránsito debió ser una fuente de riqueza importante para la zona de Alcalá, aunque también una fuerte responsabilidad porque era vital el movimiento de estas mercancías. La conquista cristiana de Alarcón e Iniesta sitúa la frontera de Castilla en lo que se llama la Franja de la Mancha, una zona de unas 20 leguas de ancho que se termina convirtiendo en una especie de tierra de nadie, donde se diluía un poco la frontera entre los dos reinos. Durante muchos siglos fue muy difícil mantener una población de forma estable. Los habitantes de estas zonas vivían bajo la continua amenaza de las cabalgadas. Primero los musulmanes, luego los cristianos. Una cabalgada era una impulsión rápida de una caballería pequeña, una fuerza pequeña de caballería, que lo que intentaba es entrar lo más posible en el territorio enemigo, hacerse con bienes y con esclavos, sobre todo con esclavos, y volver a su terreno lo más rápidamente posible, dejando a su paso el máximo daño posible. La practicaron musulmanes entre los diferentes reinos, la practicaban cristianos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, incluso cristianos entre sí en los momentos en los que Castilla y los reinos de Aragón estaban en peor situación o en situación de conflicto. En el año 1213, Alfonso VII conquista la ciudad. En esa época, lo que eran los habitantes cristianos se concentraban dentro de las murallas del castillo, pero este terreno sigue encontrándose en esa tierra de nadie, esa franja de terreno que no termina de estar controlado ni por unos ni por otros, que sufre un fuerte acoso por ambas partes y que poco a poco va perdiendo la poca población de la que consta. Fernando III, el rey castellano, no sabe qué hacer para intentar mantener el control y aumentar la población en la zona, y decide entregarle Alcalá a una orden extranjera. Se trata de la orden de Silva Mayor. Las condiciones eran que ayudasen a defender la zona y al mismo tiempo que se ocupasen de la repoblación. Conforme avanzan los siglos, Alcalá del Júcar sigue siendo un territorio de frontera, esta vez entre el reino cristiano de Castilla y los reinos de Aragón. ¿Por qué? No sé si lo sabéis, pero pese a la unificación de Castilla y Aragón con los reyes católicos, realmente el funcionamiento económico de los reinos seguía siendo bastante independiente y seguía habiendo frontera y aduana entre ellos. De esta forma, justamente en Alcalá del Júcar estaba ubicada lo que se llama una aduana seca, un puerto seco, que es un punto de paso de mercancías y en los cuales las mercancías pagaban los tributos correspondientes. Eran situaciones económicas muy complicadas para los ciudadanos que la verdad es que se resistían a asentarse en la zona. Alcalá, que formaba parte del marquesado de Villena, no fue inmune tampoco a las luchas por la herencia de la corona de Castilla, la lucha entre Isabel la Católica, la futura reina y Juana la Beltraneja, la hija del anterior rey. En esa lucha, el marqués de Villena, el señor de la zona, se había posicionado por Juana, claramente, que fue la perdedora en la contienda. Pero volvemos a Alcalá, porque durante la invasión napoleónica, también el duque de Frías, que era el señor de la zona en ese momento, apoyó al candidato napoleónico, una vez más posicionándose en contra del vencedor de la disputa. A mediados del siglo XIX, el comienzo del ferrocarril también le da un duro golpe a esta zona, porque perderá parte de su riqueza, que es el paso de la madera que viene de Cuenca. En esa época, también, Hidroeléctrica Española elegirá el cauce del Júcar para instalar una de sus centrales eléctricas, sus principales centrales eléctricas con las que abastecer a la ciudad de Madrid y algunas otras ciudades importantes. ¿Por qué? Porque el cauce del Júcar es un cauce muy estable. En 1982 es nombrado Conjunto Histórico Artístico. En 1986 recibiera el tercer premio, el Premio Internacional Philips a Ciudades Iluminadas, por detrás de la Tour Eiffel y por detrás de la Gran Mesquita de Estambul. Desde 2014 figura, además, en la lista de los pueblos más bonitos de España. Vamos a conocerlo un poco más al detalle. El puente de la Rambla sobre el río Júcar tiene importancia histórica, porque aquí es donde se ubicaban en los siglos XIV y XV el puerto seco o aduana del Camino Real de Castilla. Aunque se le llama Puente Romano, el nombre realmente le viene más por su forma que por su origen, ya que realmente fue construido en 1771. Y aunque se sabe que existían puentes previos, puede que incluso uno fuese romano, no hay constancia histórica de ello. Además de para ampliar el espacio útil, la construcción de cuevas ofrece otra ventaja, que es el mantenimiento constante de la temperatura dentro de ellas. Unos 18 grados haga frío o calor en el exterior. Encontraréis varias cuevas históricas en pleno casco de la ciudad. Varias de ellas son visitables. La cueva de Masagüey del Duende comenzó siendo una vivienda en la época almohade y mantiene cierto estilo original. Aún podréis ver algunas estancias decoradas con útiles tradicionales. En los años 40 se comenzó a excavar el túnel principal de más de 110 metros, que termina cruzando la montaña de lado a lado. Dentro de la cueva encontraréis un bar de estilo manchego con unas vistas envidiables de la hoz. El precio de la entrada incluye una consumición en el bar y la visita al pequeño museo de fósiles del propietario. La cueva de Garadén se cree que fue excavada en época árabe y termina en un gran mirador. Por la ubicación del mirador se cree que su función era militar. Desde este lugar, un puesto de centinelas podía controlar el cauce del júcar para que no hubiese cruces del río navegando y que cualquier intento de paso se hiciera a través del puente, teniendo así que pagar el impuesto correspondiente. Posteriormente, en tiempos más modernos, la cueva se ha utilizado para la cría y reproducción de palomas. Durante mucho tiempo se han criado palomas para su consumo en toda Castilla, pero concretamente aquí, en el baño de Alcalá, se crió mucho la paloma bravía, al menos hasta los años 50. Y bueno, es que el caldo de paloma se le han atribuido tradicionalmente muchas virtudes sanadoras. La cueva del diablo es llamada así debido al apodo taurino de su dueño, no a connotaciones malignas. Data de 1905 y se sabe que fue excavada para guardar el ganado de una rica familia del pueblo, que también lo usaba como bodega. En la actualidad se encuentra conectada con la de Garadén y se visitan de forma conjunta. También ha sido utilizada como restaurante y discoteca. Mandado a levantar por don Juan Pacheco, marqués de Villena, en el siglo XV, en sustitución de la vieja fortaleza islámica del siglo XII. La pieza principal de este castillo es el imponente torreón de defensa de la época de los almohades, que posteriormente ha sido reformado. Esta pieza principal, la torre del homenaje de forma pentagonal, se desplomó en su mayor parte en algún momento del siglo XVII y no ha sido restaurada hasta los años 70-80 del siglo pasado. Las huellas de la rehabilitación han quedado grabadas en la roca, manteniendo la diferenciación entre los elementos originales y los reconstruidos. Y aquí os lanzo una pregunta, porque esto a veces genera polémica. Hay gente que opina que siempre ha de poder diferenciarse las partes reconstruidas de las partes originales cuando visitamos algún tipo de elemento histórico. Y hay otras personas que consideran que la restauración debe intentar asemejarse lo máximo posible con lo que era el monumento original. ¿Qué pensáis vosotros? Me gustaría mucho conocer vuestra opinión en los comentarios. Hay indicios arqueológicos de asentamientos más antiguos, íberos y romanos en lo alto de este cerro, sin duda por su envidiable posición natural defensiva. Esa misma posición elevada nos permite tener unas vistas magníficas desde lo alto de la torre, incluso en los días de invierno como hoy. La principal leyenda relacionada con el castillo trata de una princesa, Zulema. Hay dos versiones muy similares de la misma. En una de ellas, Zulema es cristiana y es raptada por el Moro Garadén para que se convierta en musulmana y se case con él. Pero Zulema, antes que eso, prefiere arrojarse desde lo alto de la torre. Vamos, ya tenemos tragedia y posible fantasma. En la segunda versión, Zulema sería musulmana y estaría enamorada de un caballero cristiano. Para estar con su amado, huye del castillo de su padre, el Moro Garadén, para establecerse en una aldea próxima que llevará su nombre. Junto con la entrada al castillo se pudo adquirir la entrada a la Casa Museo Tradicional, un conjunto de varias estancias excavadas en la roca bajo el castillo, muy bien amuebladas y cuidadas, con todo tipo de elementos de la vida tradicional. Hasta pudimos ver un ratoncito, de lo más encantador. Para mí me hace la pena, es un museíto con mucho... No sé qué, con mucho encanto. Como ya hemos dicho también, recorrer las callejas, escalar las cuestas y perderse por las empinadas pendientes es uno de los imprescindibles de esta visita. Tómate tu tiempo. Recorre el Paseo Fluvial, por ejemplo, también llamado la Ruta del Agua. Podrás encontrar el acceso nada más cruzar el Puente Romano a la derecha. Camina plácidamente siguiendo la orilla del río con el relajante sonido del agua como compañero. La Plaza de Toros de Alcalá del Júcar es una de las más antiguas de España y sin duda una de las más curiosas, sobre todo por su forma irregular que se asemeja a un estadio romano de la época de los gladiadores. Solo se asemeja. Sin embargo, su construcción data del siglo XIX, o sea, no es nada antigua. Os llamará también la atención la iglesia de San Andrés del siglo XVI. Un templo elegante, sencillo o quizás un poco desproporcionado en tamaño. Todos los retablos, imágenes y ornamentos de la iglesia fueron destrozados por la guerra civil. Interesante por si os gustan estas cosas que una de las tres campanas con las que cuenta el edificio está datada de 1450 y pesa unos 225 kilos. Y llegamos a la gastronomía. Encontraréis cocina castellana, asados, corderos, gazpacho manchego. Estos son solo algunos de los platos que se repiten en las cartas de los restaurantes locales. La calle principal está llena de asadores y restaurantes de cocina tradicional, muchos con cocina aleña. Suelen estar bastante concurridos los fines de semana y festivos, por lo que conviene reservar con anticipación. Comeréis muy bien en la mayoría de ellos. No obstante, si buscas un lugar con algo destacado, hay un restaurante con unas vistas privilegiadas de Alcalá. En las afueras de la ciudad se llama el restaurante Mirador y es popular precisamente por sus vistas y encontraréis también una buena cocina. En la misma avenida principal, la avenida de los Robles, nos llamó la atención el horno La Artesana porque encontramos a mucha gente haciendo cola para adquirir sus bollos, sus dulces y sus panes tradicionales y caímos en la tentación. A unos 20 kilómetros encontramos Villa del Vez y el embalse del Molinar. Entre ambos puntos se encuentra el paraje natural del tranco del lobo, desde el cual podréis realizar varias rutas de senderismo. A 17 kilómetros, la fortificación de Jorquera, una antigua villa medieval rodeada de murallas almohades del siglo XIII y callejones estilo judería. Solo recorrer la carretera entre Alcalá y Jorquera ya merece la pena. Estas tres villas, Villa del Vez, Alcalá y Jorquera, tienen un pasado común que las caracteriza. Alcalá es perfecto para pasar un día de turismo por La Pancha. Es un pueblito con mucho encanto, que solo la ubicación ya merece la pena el viaje hasta él y que tiene las características de que es muy diferente de todo lo que le rodea. ¿Te ha sido útil esta información? ¿Te gustaría conocer algo más de este destino? Para poder mejorar cada día, me ayuda un mogollón saber qué es lo que echas en falta, qué es lo que te hubiera gustado saber, para poder incluirlo en los próximos vídeos. De modo que si quieres, no olvides dejármelo en los comentarios en la parte de abajo porque los miro todos y lo tengo todo muy en cuenta. Y bueno, espero haberte ayudado con estas sugerencias. Si es así, te agradezco mucho que le des a un like, a un me gusta a este vídeo, si conoces a alguien que le puede interesar, que lo compartas y que valores la opción de suscribirte y activar la campanita de notificación. Eso hace que estas inteligencias que hay por detrás de los vídeos ofrezcan el contenido a más posibles usuarios interesados. De modo vividor es que acompáñame a crear este cuaderno de notas digital que es el diario de una vividora para que nos sirva a ti y a mí para disfrutar más de la vida y de nuestros viajes. Hasta pronto y un enorme abrazo. Chao. Chao.